Masacre laboral en el Hospital San Jerónimo de Montería. Se trata de empleados que llevaban varios años vinculados al centro asistencial y que fueron despedidos según denuncias del sindicato de Antot injustamente. Estamos protestando por el despido injusto de más o menos 50 trabajadores por contrato de la S de San Jerónimo. Para tristeza de esas niñas, el último día que elaboraron, les hicieron una llamada donde les informaban que hasta ese día trabajaban el 31 de diciembre. El hospital se encuentra bajo la figura de intervención a cargo de Rubén Trejo, pero dicho proceso ha sido un fracaso. Intervenido, pero el objetivo por el cual se creó la intervención no ha solucionado nada. Y el déficit ha aumentado y todavía existen falencias en la prestación del servicio. Piden al presidente Petro y a la ministra de Salud que haga una revisión pronta a lo que viene ocurriendo en el hospital más importante del departamento de Córdoba. Que por favor le echen el ojo a Córdoba, que uno de los patrimonios principales y el hospital principal del departamento de Córdoba, que es el San Jerónimo, se lo están acabando. Que la corrupción existe, que los medios de... los entes de control se prestan para todas estas vagabunderías que han hecho las intervenciones, porque las intervenciones no han servido, no han funcionado, no hemos recibido el objetivo por el cual ellos fueron creados y además de eso, el sueldo exagerado que tienen esos niños. Denunciaron que la actual intervención ha sido de lo peor que le ha ocurrido al centro hospitalario y no ha habido forma de que deje el cargo. Lleva cuatro y ninguno de los cuatro, los tres los hemos podido sacar y este hemos presentado en varias ocasiones denuncia ante todos los entes y no ha pasado nada. Este señor está bien agarrado. Las personas despedidas recibieron la notificación firmada por el gerente interventor el 31 de diciembre pasado. El 25%bulación la costa del 1-1-13. El 0-12. ¡Gracias!